Demasiado larga se le ha dado, porque se creen que fueron dos mosquitos que me mataron y fueron dos hijos que a mí me mataron. Y mira cómo la cargan sin esposa. Desde que la subieron me quedé observando a ver si era que se la habían quitado en la escalera. Y mire cómo la llevan sin esposa. Yo quiero saber quién es que la está protegiendo aquí. Sin embargo, a nosotros no tienen aquí en este palacio como una basura. No dejan pasar ni siquiera a una de mis hijas para que me agarre, porque tengo problemas en la pierna. Yo quiero saber quién es que está protegiendo esos tres asesinos aquí en el palacio. Ya estoy cansada, mire. Si yo hubiese sabido que la justicia era así. Yo no vengo y dejo la justicia de Dios solamente. Que actuara la justicia de Dios. Porque esto es una barbaridad. Sin esposa la están trayendo. Así era lo primero y ahora otra vez. Yo quiero saber dónde se había visto eso. Un imputado subirlo sin esposa.